¡Aca! Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luz de primavera es la luz de primavera Dime si la luz de primavera es la luz de primavera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va a rodarme en el cuadrado de mi espera Dime si estás aquí Despierta la noche, se acuerda la tarde, respiro Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Y un sol camisbado me pregunta que más por ti yo diera Que quieras Dime si la luz de la mañana se descone mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Tú no estás aquí Despierta la noche, se acuerda la tarde, respiro